Escalas de Fa. Mi solilla de Fa. Pentatónica mayor. Fa, Sol, La, Do, Re. Pentatónica menor. Fa, La bemol, Si bemol, Do, Mi bemol. Blues mayor. Fa, Sol, Sol sostenido, La, Do, Re. Y Blues menor. Fa, La bemol, Si bemol, Si, Do, Mi bemol, Fa. Fa, La, Do, Mi bemol. Fa, Am我想ela.